Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo la reseña de Spicebomb Infrared de Victor & Rolf Bueno, una fragancia que tenemos en versión eau de toilette lanzada en el año 2021 No nos declara perfumista detrás de la fragancia Bueno, sabemos que la tradicional fue hecha por Oliver Polch hace muchos años atrás Una fragancia que bueno, en este caso teníamos por supuesto lo cálido, lo fresco también por la parte cítrica de la salida Pero por supuesto resaltaba mucho lo que era la parte de la Spicebomb, que es esto justamente una bomba de especias Donde teníamos un montón de especias acompañándonos junto con tabaco y bueno, canela por supuesto Una fragancia esta que tuvo muchísimo éxito en su momento Y bueno, ahora vamos a ver si esta Spicebomb Infrared tiene algo que ver con la tradicional o si se va por otro lado Supuestamente al ser un flanker, bueno, tendría que tener parte del ADN aquí Pero bueno, ya lo vamos a ver más en detalle luego de una aproximación como hacemos siempre Y por supuesto luego hablo de la performance, de lo que es las notas y por supuesto si trae cumplidos o no Vamos con la aproximación Bueno, como podemos observar es una caja que tiene de parte negra a la parte más baja en color rojo Empieza con un negro mate y bueno, en el centro vamos a tener dentro de esta línea que nos dice Spicebomb Infrared Victor & Rolf en color plateado Vemos que le dice Eau de toilette purón, vaporizador spray, 90 mililitros que equivalen a 3.04 onzas Bueno, vamos a ver en la parte de abajo que tenemos el código Batch Y en los laterales como podemos ver no hay nada salvo acá un código de barras Bueno, la parte de atrás nos encontramos que tiene precauciones de empleo, los ingredientes y a cargo de quien está hecha la distribución Hecha en Francia y bueno, vemos que nos dice 24 meses luego de estar abierto que la fragancia perderá sus condiciones séptimas Que también es inflamable, así que ojo con eso Y bueno, por supuesto vamos a abrirla Antes que nada, vemos que tiene de parte alta este sello de Victor & Rolf Y pasamos a abrirla Bueno, acá tenemos también Victor & Rolf Secret Service Que tenemos un código que nos indica acá Y en uno de los costados de la caja nos indica cómo retirar la traba de seguridad que tiene la misma para poder atomizarlo Un interior totalmente negro, un negro mate Y bueno, retiramos la botella Que como podemos observar la botella, bueno, es el estilo de Granada Que ya tenemos en la marca Spice Bomb Una bomba de especias, en este caso Infrared Victor & Rolf Que nos dice acá en la cinta del medio Y bueno, vemos por supuesto Que la verdad que la botella me gusta muchísimo Esta combinación entre el negro de más alto a esta base color rojiza Muy muy linda la botella Me encanta En la parte baja tenemos la pegatina correspondiente con el código Batch Y alguna información más de la marca Y bueno, acá tenemos la trabita de seguridad Que como les mostraba antes Nos indica que hay que retirarla para poder atomizar Vemos que es la parte del sello de Victor & Rolf Bueno, vamos a probarla como hacemos siempre Uno y dos por acá Bueno, como podes ver el atomizador es bastante bueno Los atomizadores de Victor & Rolf La verdad que dentro de la línea de Spice Bomb Al menos que es lo que conozco yo Van muy bien, son muy buenos Me gusta mucho como atomiza La verdad que el aroma de esta fragancia Yo también te tengo que decir que me encanta Es una fragancia riquísima Una fragancia totalmente seductora, atractiva Bueno, este tipo de fragancias cuando vos te la pones Sabes que tenés un 100% casi asegurado De que va a gustar Una fragancia que siempre que la usé Me han dicho buenos halagos acerca de ello Ojo que bueno, ahora te voy a pasar a comentar un poquitito más adelante Luego de hablar de las notas Que pasa con la fragancia en sí, con la performance Para que tengas una idea, las notas que nos vamos a encontrar En esta Spice Bomb Infrared Van a ser las siguientes Una salida de, por supuesto, frutos rojos Como te decía anteriormente Que viene a ser tonalidad con el rojo que tenemos aquí Bueno, estos frutos rojos Combinados con pimienta rosa y también azafrán En el corazón vamos a tener canela y el ají rojo Y finalizamos con un fondo de tabaco y benjui Bueno, una fragancia que como podés ver No tiene tantas notas No tiene la parte del cuero Como tenía por supuesto la Spice Bomb Victor & Rolf La tradicional Y que esta también tenía una salida un poco cítrica Bueno, en este caso te vas a encontrar con una fragancia Que ya va más tirando a lo frutal y especiado Una fragancia que totalmente se va a sentir esto Durante todo el desarrollo de la fragancia La salida de la pimienta rosa Combinado con estos frutos rojos La verdad que le da una sensación espectacular Muy rica, muy atractiva Bueno, la zafrán que también tenemos ahí Haciendo esta conjugación, esta combinación La canela Bueno, una fragancia que te digo Que es sumamente rica No es invasiva No es esta fragancia que quizás uno piensa Bueno, una bomba de especias Puede llegar a ser molesto Si uno se aplica además Tened en cuenta que es una fragancia Que es sumamente agradable Realmente las veces que la utilicé Mirá que yo también soy de aplicarme mucho Pero no es una fragancia que moleste Al contrario Es una fragancia que invita al otro A acercarse a oler Y que te dé siempre una percepción buena Acerca de la fragancia Cada vez que la he utilizado La he utilizado en el trabajo En una salida nocturna Bueno, siempre ha funcionado bastante bien En las salidas nocturnas Bueno, ahora te tengo que comentar acerca de eso Porque es una fragancia Que durante la primera hora Es donde más se va a hacer notar Y luego de eso decae Uno si piensa Bueno, una bomba de especias Que se va a hacer sentir Que no sé Que va a ser una fragancia Que donde llegues La van a sentir todos No, no es en el caso de esto Salvo que bueno Durante la primera hora Como te digo Es donde más se va a sentir Pero luego de eso Ya forma a ser parte de nosotros Digamos Es mucho más cercana Va a estar alrededor De una burbuja personal Y entonces No va a ser esa fragancia Que quizás uno piensa O espera Bueno, me compro esto Va a ser una bomba Va a ir sintiéndose por todos lados No es el caso Eso sí Va a ir dejando estela Por donde uno pase Pero no va a ser esta fragancia Que quizás llegues Y todo el mundo te vaya a sentir No es el caso con esto También tendría que probar La Spice Bomb Stream Que bueno Esa dicen que sí Es un poco más bomba Que se hace sentir mucho más La verdad que no la conozco Así que no te lo puedo decir Pero esta en cuanto A lo que es el rendimiento Bueno, se asemeja mucho Al rendimiento de la tradicional Que sabemos que hoy en día Ha bajado mucho Lo que es en cuanto a performance Y es más cercana a nosotros En este caso pasa algo similar Bueno, una fragancia Que rápidamente Como te digo Los frutos rojos Luego ya empiezan a ir desapareciendo Van a bajar La intensidad que tiene en la salida Predomina más la canela Junto con este ají rojo Y por supuesto el tabaco El tabaco está ahí presente Un tabaco que está bien presente Le da esta parte aromática Interesante Muy rica fragancia Y tiene también una parte dulce Entonces va a ser Una fragancia Frutal Dulce Bueno, especiada por supuesto Y es muy muy rica Realmente es muy atractiva Muy ¿Cómo te puedo decir? Estas fragancias que te dan ganas Viste de usarlas Una y otra vez Y otra vez Bueno, a mí me pasa con esto Que cada vez que la uso La quiero volver a usar al otro día Y es impresionante No me pasa muy a menudo Con fragancias Muy poquitas Son las que hoy en día Te dan ganas de usar Una y otra vez Bueno, esta es una de esas En cuanto a lo que es la performance Bueno, en la performance Que nos vamos a encontrar Una fragancia que va a durar Alrededor de las 5 o 6 horas Aproximadamente No va a ir mucho más allá de ahí Donde te digo Bueno, la primera hora Es donde más va a proyectar Luego de eso Ya se va acercando Poquito a poquito Donde bueno La quinta hora Ya va a estar muy cercana a piel Es algo que te van a percibir Cuando te saluden O cuando saludes a alguien O cuando realmente Estés muy cerca de alguien Si no va a ser una fragancia Que la vas a percibir vos solo Bueno, una fragancia Que tiene que ver Con el ADN madre Como te decía Salvo que acá No nos encontramos el cuero Que no está Entonces es una fragancia Un poco más liviana En cuanto a eso No tiene tanto cuerpo Pero realmente es una fragancia Que para mi gusto Vale la pena Si querés tener un aroma Que sea encantador Que sea atractivo Para una salida nocturna Para una cita Para un No sé Para algo Que realmente lo quieras usar Y que sepas Que te va a traer muchos halagos Y que a la persona Que esté con vos Le va a encantar Bueno Para tenerla en cuenta En cuanto a eso A mi me gustó Creo que es un buen lanzamiento Dentro de esta línea De Spice Bomb Por supuesto Si sos nuevo por acá Te invito a suscribirte al canal Dejame acá abajo En los comentarios Que te parece esta fragancia Si la probaste Si tenés alguna de Spice Bomb Cual me recomendás O si tenés alguna fragancia De Victor & Rolf Que no conozca También dejámelo acá abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por estar acá como siempre Pasate por mi Instagram Que es Si no es alguien Bojo Perfam Queda flotando por el costadito Y por supuesto Nos vemos en algún otro video Como siempre Nos vemos Hasta luego